Vamos a hablar hoy de un tema inquietante que afecta a muchas de las víctimas de psicópatas como es el tratamiento silencioso, la técnica de luz de gas, el ninguneo y las técnicas pasivo-agresivas con las que los psicópatas integrados quieren someter a sus víctimas mediante la culpabilidad. Vamos a dar un repaso a estas técnicas y a enseñaros a no caer en todas ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal en este botón de suscripción porque vamos a seguir desvelando los secretos que utilizan los psicópatas integrados para engancharos, envolveros, manipularos y conseguir que hagáis lo que ellos y ellas quieren que hagáis. ¡Vamos a ello! Ya sabéis por otros vídeos que hemos desarrollado en este canal dedicado a las artimañas que los psicópatas integrados generan en sus víctimas como estos utilizan una variada gama de técnicas para intentar manipularos, exprimiros y conseguir que hagáis lo que ellos quieren. Una de las típicas estrategias de los psicópatas integrados es utilizar todo tipo de recursos y de tecnologías para intentar que sus víctimas queden paralizadas por la culpabilidad. La culpabilidad tiene siempre una ventaja y es que los psicópatas, absolutamente incapaces de reconocer o de asumir la responsabilidad por prácticamente nada de lo que hacen, sin embargo, utilizan diferentes estrategias o técnicas de proyección para proyectar esa culpabilidad sobre las que son verdaderas víctimas. La técnica de las técnicas, lo hemos visto, lo tenéis en estos vídeos que os señalo aquí del canal, es la técnica del pity play o juego de la piedad a la que hemos dedicado ya bastantes minutos de este canal. La técnica del pity play busca proyectar una imagen de víctima inocente, de perrito lastimado, de persona que tiene al revés que la realidad, los ínfulos, las infundias de intentar presentarse como víctima de su víctima y lo terminan consiguiendo. Además de esta técnica de la compasión o la técnica del inducir la piedad, los psicópatas son proverbiales por cómo utilizan una especial estrategia de demolición de la autoestima de su víctima basada en llevarla, a esta, a la víctima, a sentirse culpable por no sabemos muy bien qué. El psicópata va a utilizar una técnica de ninguneo, de silencio, de agresión pasiva para dar a entender a su víctima que algo terrible, algo malo, algo injusto, algo inadecuado ha debido hacer, pero sin señalarle nunca el qué. De este modo, las personas, generalmente ya erosionadas su autoestima o a veces con problemas de base en esta autoestima, son carne de cañón de esta estrategia psicopática que consiste mediante el ninguneo, el hacerle el vacío, el tratarle mediante el silencio, el no responder sus preguntas, las miradas, esas miradas que utilizan también para penetrar a su víctima y hacerla sentir una porquería, mediante todas esas tecnologías, inducir un sometimiento mental, psicológico, que tiene mucho de hipnótico, ya lo vimos en algún vídeo, pero que busca precisamente que la víctima empiece a examinarse, empiece a hacer examen de conciencia, empiece a ver qué es lo que ha hecho, no encontrando nada, busca y rebusca en su memoria para intentar ver qué es lo que ha podido generar en el psicópata esa respuesta de castigo. Los psicópatas periódicamente recurren a estas estrategias cuando otras teclas del teclado que pulsan no funcionan y consiguen finalmente que personas completamente normales empiecen a sentirse culpables solamente porque su pareja psicópata o el psicópata con el que trabajan en el ámbito laboral o ese familiar que acaso también sea un psicópata integrado, da igual porque lo utilizan generalmente todos, utiliza esta técnica de el silencio, el ninguneo, el llevar a pensar a la víctima que algo terrible ha debido hacer. Una estrategia que es una variante de esta es la luz de gas por la que los psicópatas van literalmente volviendo locas a sus víctimas, haciéndoles recordar cosas que no han dicho o haciéndoles ver problemas que no han tenido, haciéndoles acusaciones falsas sobre realidades que no han ocurrido, intentando proyectar un mundo, una realidad alternativa que no tiene nada que ver con lo que la víctima está viviendo. El objetivo de esta estrategia de confusión mediante la luz de gas es inducir la sensación en la víctima de no estar bien de la cabeza, de faltarle algún tornillo, de no tener todos los patitos alineados, es decir, la víctima va a empezar a dudar de su equilibrio, de su salud mental, de su percepción de la misma realidad y esa duda le abre al psicópata integrado unas enormes posibilidades de conseguir mediante la culpabilización, mediante la disonancia cognitiva, aquello que busca obtener en su víctima. La estrategia de luz de gas que da ese término viene de una película de los años 30 muy interesante donde en el ámbito de una pareja, uno de estos psicópatas integrados le hacía creer a su esposa, su víctima, que no había ningún problema con la luz de gas, es decir, la iluminación ambiental, cuando él deliberadamente reducía la espita del gas para generar esa atmósfera sombría y oscura que inquietaba a la víctima, ha terminado siendo una denominación de las técnicas más psicopáticas por excelencia, la técnica de luz de gas, que consiste poco a poco en intentar volver loca a la víctima a base de confrontarla bien con hechos que no han existido o bien con hechos que sí han existido pero de los que van a ir extrayendo el significado real y dándole un sentido completamente diferente, es decir, utilizan las medias verdades o utilizan cosas que sí realmente han ocurrido pero que la víctima entra en confusión porque no le da el mismo significado, porque el psicópata le da la vuelta a ese significado siempre en el mismo sentido, siempre en el sentido de que la víctima se sienta mala, inadecuada, perversa, es decir, revertir el proceso de victimización. Cuando el psicópata consigue esto, ha conseguido un gran objetivo, revertir el proceso de victimización, convertir a su víctima en alguien que tiene la sensación de ser la victimaria y por eso muchas de las víctimas me consultáis tantas veces en la psicoterapia cero a través de las consultas online o a través de las preguntas en el canal si acaso vosotras, las verdaderas víctimas, podáis ser psicópatas integradas. Esta pregunta es muy típica en las verdaderas víctimas porque dada la vuelta a la realidad de su propia percepción, invertido el proceso victimario, empiezan a tener la sensación de lo que sus psicópatas proyectan en ellas, en las víctimas, es decir, la falsa sensación de ser ellas las causantes, de ser ellas las culpables. Los psicópatas no hacen esto por casualidad, no lo hacen simplemente por deporte, saben que una víctima insegura, una víctima que duda de su salud mental, es alguien que no va a hacer frente, que se va a dejar hacer, que se va a dejar manipular mucho más fácilmente por estos y otros muchos recursos que utilizan. Para mantener la calma, para no entrar en la locura, para no dejarse llevar de la disonancia cognitiva, tenéis que tener esa disciplina, esa fidelidad que tantas veces hemos comentado en este canal de agarraros a los crudos y puros y meros hechos y no a la verborrea, no a las versiones, no a la capacidad que tienen los psicópatas de retorcer una y otra vez la realidad dándole la vuelta al significado de lo que es la percepción directa de lo real en cuanto real. Cuando estáis frente a un psicópata no podéis estar atentas ni atentos a lo que os dice, sino que tenéis que agarraros a la pura percepción directa de la realidad. Los psicópatas van a querer darle la vuelta a todo, van a querer que entréis en un trance hipnótico y en ese trance hipnótico está la película de horror en la que os presentan como sus agresores, en las que os van a presentar como las verdaderas victimarias, convirtiendo a las víctimas en personas doblemente victimizadas, no solamente por lo que sufren, sino por la falsa acusación de ser ellas las psicópatas o de ser ellas las causantes de todo el problema, del conflicto de pareja, de la ruptura, del divorcio, de la separación, de todo aquello que luego los psicópatas verdaderamente ellos y ellas son auténticos responsables. Mantener la percepción de la realidad con los psicópatas parece una tarea de titanes toda vez que están constantemente distorsionando, envolviendo a la víctima con el lenguaje, con la verborrea, con discusiones que cambian constantemente de tema, que van de un tema a otro intentando saltar de los temas que son calientes en los cuales van a servir perjudicados y por tanto requiere una disciplina mental, requiere mucha autoobservación y a veces desgraciadamente también requiere la ayuda de un psicoterapeuta cero que os explique cómo envuelven con estas tecnologías de Ludegas, de Ninguneo, que intentan desestabilizaros primero y luego acusaros de la propia desestabilización que los psicópatas y las psicópatas han causado en vosotras en las verdaderas víctimas. Cuando una persona te manipula para desestabilizar emocionalmente y luego te acusa del efecto que ha conseguido esa desestabilización emocional no tengas ninguna duda te está manipulando, es un manipulador o una manipuladora pero no siempre psicópata integrado pero en cualquier caso tienes que tener siempre el agarre, el ancla de la realidad de los hechos llevando un diario detallado, el famoso catálogo de horrores que yo denomino en mi libro amor cero el catálogo de horrores que es esos hechos, son esos hechos, ese cúmulo de hechos que son reales, que no son versiones, que son el listado de horrores, de dolores, de sufrimientos que la convivencia con ese psicópata o esa psicópata os ha llevado a sufrir a veces a lo largo de años. Mantener ese catálogo de horrores os hace salir de la disonancia cognitiva, os hace recuperar el equilibrio mental de no creer que estáis acaso locas, que estáis delirando, que estáis creando una realidad alternativa como a veces os acusan de hacer. Llevar ese catálogo de horrores os mantiene en la verdad última de cuál es la flecha del proceso victimario. No estamos en un mundo relativista, no estamos en un mundo einsteiniano donde todo depende del cristal con el que se mira la situación. Cuando hablamos de psicopatía integrada hablamos de alguien que está agrediendo, ninguneando, utilizando estrategias de pasivo agresión contra otra parte que es la verdadera víctima que recibe estas estrategias, que la sufre, que queda desestabilizada por parte de ese psicópata y que además después de un tiempo ese propio psicópata va a utilizar esa desestabilización en contra de la víctima toda vez que fue él el que generó esas condiciones, esa inestabilidad y va a utilizar eso para hundir, para someter, para dominar, para subyugar mucho más eficazmente por la inseguridad, por el miedo, por la duda acerca de su estado mental que él mismo ha sembrado en la mente de la víctima. El ninguneo, la luz de gas, las técnicas pasivo agresivas son virus mentales que introducen los psicópatas en vuestras cabezas y que a veces duran muchos años porque pasan los años incluso después de las rupturas los psicoterapeutas cero tenemos que recuperar esos virus para desactivarlos, para como artificieros emocionales desactivar los efectos que a largo plazo han creado en vuestra autoestima, en vuestro autoconcepto, en vuestras atribuciones éticas que quedan muy mermadas precisamente porque estas estrategias os han llevado a creer que no estabais muy bien de la cabeza, que acaso erais culpables o que algo no sabemos muy bien qué porque nunca se sabe muy bien qué habéis hecho contra los que han sido verdaderos victimarios, es decir, vuestros psicópatas integrados. A los psicópatas no les gusta esto, no les gusta que hablemos de estos temas, no les gusta que revelemos estas estrategias porque es muy fácil detectarlas si tienes esta información. Si hay alguien que te está ninguneando, que te retira la palabra, que te da caña como decimos en España o que te da una de cal y otra de arena, un reforzamiento dual que consiste hora en darte el cariño, el amor, la dedicación y la atención, hora en darte un castigo, el tratamiento silencioso, no hablarte durante días o durante semanas o durante meses, tratarte mediante miradas agresivas, miradas culpabilizantes, miradas que buscan acordaos de lo que os dije en el último vídeo acerca de las propiedades hipnóticas que tienen la mirada de muchos psicópatas. Cuidado porque esas miradas en el tratamiento pasivo agresivo buscan anularos, buscan que sometáis vosotros mismas y mismos la mirada hacia abajo y por tanto se salgan con la suya a la hora de haceros sentir como una porquería, a la hora de haceros sentir verdaderamente culpables de lo que estos están haciendo con vosotros. Fijaos cómo las estrategias de pasivo agresión se combinan, no es todo el tiempo la misma estrategia, se combinan con periodos de reforzamiento, con periodos donde los psicópatas pueden volver a ser muy cariñosos, muy atentos, muy solícitos, donde pueden llegar otra vez volver a abrumaros con atenciones, con regalos, con muy buen sexo, con cariño, es decir, se cambia la estrategia para obtener un tipo de adicción que en los talleres amorcero explicamos recurrentemente, que es la adicción a la pasión, al enamoramiento pasional, a los altibajos que siempre generan los psicópatas en sus relaciones, es decir, ese reforzamiento dual genera una adicción al sufrimiento emocional que después os va a pasar una factura terrible cuando pasada la relación con un psicópata queráis volver a establecer relación con otra persona y no podáis por la sencilla razón que esa relación os parece muy tranquila, muy pacífica, no induce en vosotras las víctimas un sufrimiento y un quilombo emocional constante, es decir, entendéis o queréis otra vez repetir esas subidones y bajadones emocionales que habéis padecido a lo largo de años en relaciones con personas que no son psicópatas y que obviamente al no haceros esas estrategias de manipulación no van a suscitar en vosotros está este quilombo emocional y por tanto vais a dejar caer esas relaciones que pueden ser muy adecuadas pero que a cambio son muy tranquilas y justamente nos van a proporcionar ese subidón emocional que las técnicas de reforzamiento dual y las técnicas de pasivo agresión con reconciliaciones formidables os proporcionaban vuestros psicópatas. Intentar huir de todos aquellos que os traten de manera silenciosa, de aquel que os ningunea, de aquel que os retira la palabra, no hay ninguna razón que justifique la agresión pasiva. Recordad que la pasivo agresión es una de las formas de manipulación encubierta que utiliza todo manipulador y muy especialmente los que son psicópatas integrados y no entréis en el juego de encontraros culpables porque alguien no os habla o retira la palabra o retira la atención o se está mostrando enfurruñado, ofendido, no sabemos muy bien que sin aclarar el porqué. El intento de la víctima de aclarar el porqué la persona que está utilizando esta estrategia de pasivo agresión contra ella siempre es un intento que está abocado al fracaso porque el objetivo de quien hace esa estrategia no es aclarar las cosas, no es mostrar una frustración, no es mostrar el disgusto por algo que la víctima ha hecho, sino todo lo contrario consiste en someter mediante la culpabilidad a sediar emocionalmente a la víctima, mediante la duda de sí misma, mediante la duda de su equilibrio mental, mediante la duda de si no será una histérica, una loca, una persona desestabilizada mental o emocionalmente. No entréis en ese juego, recordad siempre que sois inocentes de cualquier intento de pasivo agresión contra vosotros, contra vosotras y que siempre quien utiliza esta estrategia está intentando tocar alguna tecla de vuestro piano para obtener algún sonido que a él o a ella, a estos manipuladores, les venga bien para sacar siempre, como siempre es el caso, alguna tajada, algún beneficio, alguna ventaja oportunista en sus estrategias de, como siempre, vivir de sus víctimas. La pasivo agresión es verdadera manipulación y frente a ella tienes que mantenerte firme, con la mirada alta, sin dejarte amilanar, apocar o consumir por el intento que tu psicópata va a realizar una y otra vez, de que te sientas una porquería, de que te sientas anulada, de que te sientas un cero a la izquierda, frente a la magnificencia y ese narcisismo maligno que tienen los psicópatas y las psicópatas. Os animo a que desenmascaréis estos intentos de pasivo agresión, de ninguneo, de luz de gas, que no os dejáis envolver, no os dejáis envolver por ellos y que hagáis frente con asertividad y autoestima. Y en su caso, si lo necesitáis, solicitéis el apoyo, la asistencia de un psicoterapeuta debidamente formado, que os practique la psicoterapia cero para salir de esos virus que han podido quedar insertados cuando a veces hace años os inocularon estas dudas acerca de vosotros mismos y vosotras mismas. Recordadlo siempre, sois inocentes, no hay nada que hayáis hecho que merezca el tratamiento pasivo agresivo. Os animo a que, recuperada la convicción real de vuestra inocencia, siempre mantengáis por el resto de vuestra vida la convicción de vuestro no merecimiento, de ningún maltrato, de ninguna manipulación, de ningún ninguneo y hagáis frente, practicando si es necesario, por supuesto, la ruptura y el contacto cero contra cualquiera que utilice esa estrategia para intentar moveros, manipularos o induciros a hacer algo. Nada más, os doy las gracias por vuestra asistencia también a este estreno sobre el ninguneo, la luz de gas, y os recomiendo que repaséis algunos de los vídeos dedicados en este canal, al que os invito a que os abonéis aquí, en esos vídeos que hablamos de otras estrategias parecidas a estas que utilizan los psicópatas y las psicópatas para someteros, para induciros a pensar que no valéis, que no servís y que estáis frente a un ser al que debéis adorar, frente al que debéis hincar vuestra rodilla. Ánimo, seguir adelante y desde el confinamiento os mando un fuerte abrazo y os pido que si sois creyentes también recéis por nosotros y para que esta situación a nivel mundial cese cuanto antes y podamos recuperarnos todos y volvernos a encontrar en presencia. Un abrazo a todos, nos vemos pronto. Un abrazo a todos.